La dirección en Andalucía de Izquierda Unida ha hecho este jueves un llamamiento a los ayuntamientos andaluces para que se ofrezcan al Gobierno de la Nación para colaborar en la acogida de personas refugiadas a causa de la guerra desatada en Siria, que está provocando una situación de crisis humanitaria en las fronteras de la Unión Europea. El coordinador general de Izquierda Unida a los Verdes en Andalucía, Antonio Maillo, ha lanzado este mensaje apelando a la profunda solidaridad en nuestra comunidad autónoma que ha sufrido a lo largo de la historia el exilio de su pueblo, recordando tanto el exilio político del año 1939 como el exilio económico a partir de los años 50 al que se vio sometido el pueblo andaluz. Maillo también ha propuesto un acuerdo de todos los grupos del Parlamento Andaluz para elevar un texto unánime de solidaridad al próximo Pleno de la Cámara, que se celebra la próxima semana. Córdoba y Huelva ya han mostrado su voluntad de formar parte de la Red de Ciudades de Acogida a Refugiados, que comenzó a articularse desde Barcelona y Madrid.